Fabio, hubo un gol, ¿eh? Hubo un gol en la tarde de ascenso. Hubo un gol en la tarde. Enseguida me contás, después del córner, porque se viene el tercer córner desde la derecha, le va a pegar Damian Arce. Atención, con Arreche, atención con Luciati, centro cerrado. ¡Gol! ¡Holgado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Almagro, Rodrigo Olgado! Cabeció en el primer palo, buen centro cerrado de Arce. Y Almagro gana 1 a 0 a Tristan Suárez. Aprovechó el viento, Arce, qué buena pegada, zurda, centro cerrado. Olgado fue bien al primer palo, la peinó. Y Fabio, la verdad, nada que hacer para el arquero Rodrigo Lugo. Se le metió en el segundo palo a Rodrigo Lugo. Cómo no lo marcaron a Olgado, ¿eh? ¡Tremendo! Y Almagro gana 1 a 0, cuando el árbitro Goraldi dice que hasta acá se jugó. Triunfazo de Almagro por el esfuerzo, por el sacrificio, por el rival. Porque tenía que ganar si quería lograr un lugar en el reducido. Ganó Almagro 1 a 0 a Tristan Suárez. Con gol de Rodrigo Olgado. Y sueña con el ascenso. Las cosas que tiene el fútbol, Fabio. El primer tiempo, donde prácticamente, si hubo dos llegadas en total, fue mucho. Almagro encontró el gol. El segundo tiempo salió a defenderse, a jugarlo de contra. Tristan Suárez le generó muchísimo. Tuvo un par de contras y justificó el resultado, creo, Fabio. Lo gana bien Almagro, lo gana justificadamente. Buenas tardes para todos, amigos de Teis Sportplay. Si ustedes pensaban que la lluvia, el frío, las malas condiciones climáticas iban a impedir que Teis Sportplay se encuentre aquí, en el Parque San Martín, en el estadio José Manuel Moreno, están equivocados. Una de las personas que me acompaña acá al lado, Patricio Burlone, esperaba un día primaveral, una tarde de sol para ver lindo fútbol. Pero no ha podido ser posible eso, Pato. ¿Cómo te va? Hola, Fabio. Hola para todos. Aquí estamos, con medio cuerpo al aire, medio cuerpo cubierto, pero poniéndole el pecho a este día de lluvia. Y, por supuesto, ante semejante propuesta que hoy nos trae Teis Sportplay, con un partido que, después de lo que fue la derrota de ayer de defensores de Belgrano, en cancha de Atlanta, ha dejado candente este torneo de la primera vez metropolitana. Si hoy el pincha de caseros, Estudiantes, derrota a Merlo, el último del torneo, quedará momentáneamente como único puntero del torneo. Lo comieron a Chiviló, y la tiene Torres, y se viene Seri, y ya la tiene Figueroa, y va Estudiantes. Otra vez, con Bochi, con Torres, intenta el zurdo, juega bien, Torres, la tiene Seri. No tiene pase, no tiene cambio de frente, pero juega por abajo el pincha, toca Estudiantes, para que se ilicione a su gente. Es buena la pelota para Benítez, otro agarrón, se viene Nahuel, atención, en casero va Benítez. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes, Nahuel Benítez, una gran pelota para el delantero del pincha, que vacunó, no pudo hacer nada Rodrigo Ginás. Estudiantes, uno, pisa fuerte en Parque San Martín, Deportivo Merlocero. Lo dejaron elaborar, tic, 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 desde la mitad de la cancha, en los pies de Torres, de Seri, de Bochi. Salió jugando, elaboró desde el inicio, Estudiantes, y volvió, volvió a la vieja, a la del primer tiempo. La bajó Seri, bien, categoría la de Seri para Brian Gómez, que está fresquito, este está fresquito. ¡Upa! ¡Qué patadita le metió! Se va, se va, se va. Se va, vos decís que sí de afuera, sí, roja directa. Y afuera, fue de atrás. Y afuera, expulsado. El hombre de Deportivo Merloc, había ingresado hace unos minutos atrás. Expulsado Matías Vara, por una patada de atrás. Bochi, que la jugó corta para Seri, está habilitado. ¡Gol! ¡Gol, Carotorres! ¡Gol! Estudiantes, grita fuerte, pincha de caseros en Parque San Martín. Nicolás Carotorres firmó el segundo tanto para el pincha, que ahora gana 2 a 0. Laboratorio de Copriva, jugada preparada a la perfección. Carotorres ingresando después de lo que hizo Seri, que señala al banco de suplentes.